Vos tus pedidos al 994997679, al Facebook, Rauletti, Pastelería Fina, gracias, Rauletti. Muy bien, todos preparados con la ronda femenina. Vamos con la ronda femenina, 3, 2, 1, vamos. Vamos, dale, Karen, vamos con todo, apúrate, apúrate, Ducelia. Ducelia, Ducelia, se va bien, pues la Karen dejo. Bien, Ducelia, bien, adelante, Karen. Vamos, 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 vamos. Romina Lozano. Vamos, Romina, vamos, 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 Romina. Y finalmente, Paloma Piensa. Vamos, Paloma. Van a colocar. Vamos, Yaya, bien, Romina, bien, Romina, vamos. Sí. Ahora para el equipo de los combatientes. Rápido, rápido, Tepa. Vamos, Rose. Vamos, Rose, la primera. Vamos, Rose, apura, Rose. Vamos, que increíble. Dale, vamos, chicas, vamos, dale, vamos. Alejandra Malgórate. Y Ducelia Echeverría. Vamos, 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 chicas. Ducelia, adelante, lo que vieron. Sí, Ducelia, y Karen, vamos. Y ahora Paloma, miren que se despliegue. Dale, Karen, vamos. Recordemos que estamos luchando por un pasaje doble. A un destino del extranjero con todo pagado, Matías. Es cierto. Paloma. Ah, bien, vamos. Luciano. Acá definimos, vamos. Y ahora viene Macarena. Vamos, Maca, vamos. Vamos, vamos, Luciana. Ya, 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 ya. Y Macarena, Macarena, Macarena. Sigue, sigue, sigue. Macarena, vamos, más rápido. Aquí va con todo. Luciano Bustos. Dale. Macarena Vélez. Dale, vamos. A ver, 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 a ver. Macarena. Vélez traviesa. ¡Dos! Ronda victoria empieza en la mujer. ¡Dos a cero el marcador de arriba! ¡Los competentes! ¡Vamos, guerreros! Chicos, recordemos que la primera competencia la ganaron ellos. Tienen de puntos arriba y nosotros tenemos que ganar sí o sí esta competencia. ¡Vamos! Hay un paquete doble internacional al extranjero. Bueno, al extranjero internacional. ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos! ¡Dale, dale! Y aquí salieron. ¡Vamos, Karen, vamos! Yuselia y Karen. ¡Vamos! Yuselia Echeverría y Karen. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Va a colocar Jota! ¡Eso es Jota! ¡Bien! ¡Ale, dale, dale! ¡Bien, Paloma! ¡Viene Paloma! ¡Qué elasticidad de Palo! ¡Aparece Rosengiel Espinosa! ¡Paloma está en elante! ¡Vamos, dale, dale! ¡Eso es Jota! ¡Eso es Jota con Rose! ¡Ahora viene Guacho! ¡Dale, Guacho! ¡Facundo González! ¡Vamos, chicos! ¡No nos queremos! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Vamos! 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 ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Y una, Rafael! ¡Y una, una, una! ¡Apúrate Hugo! ¡Ay, no te creo! ¡Ya iba a petejarse! ¡Lanza Hugo! ¡Lanza Trapa! ¡Ay, no te creo! ¡Ya, ya, ya! ¡Y en Hugo! ¡Rafael! ¡Hugo! ¡Atención! ¡Lanza en la bolita! ¡Ya, Hugo! ¡Corre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ronda Mixta empieza a los hombres! ¡Sí! ¡Vamos con una ronda mixta! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que ganar, ah! Hoy día el equipo que gana, atención, un paquete doble internacional. Todo incluido, Piero, espectacular. Van a quedar listos entonces para iniciar una nueva ronda. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno más! ¡Eso, eso! ¡Vale, Isaí, vamos! ¡Bien, Nacho! ¡Ignacio, Baladán, Isaí, para! ¡Bien, Nacho! ¡Arranca la cosa! ¡Dale, Tefa! ¡Y ahora Tefa, goza! ¡Vamos, dale, vamos! ¡Tenemos que ganar esta prueba! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bien, Tefa! ¡Eso! ¡Dale, vamos, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Vale, Jota! ¡Mario Ibarren! ¡Bien, Jota! ¡Y Jota! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Este juego llega gracias a Esporay! ¡Dale, dale, dale, Du! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Dale, Gózzi, la primera! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y vale! ¡Vamos! ¡Hugo García y Ossi Palau! ¡Dale, Ossi, a pura, te vamos! ¡Dale! ¡Va a colocar! ¡Ya, ya, ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Increíble, eso! ¡Y ahora viene Paloma Piusa! ¡Vamos, Paloma! ¡Paloma Piusa! ¡Qué pasó con Macarena! ¡Paloma Piusa! ¡Apura, Macarena, vamos! ¡Aquí va Paloma! ¡Para cerrar! ¡Bien, Paloma, vamos! ¡Paloma Piusa para el equipo de los que no! ¡Macarena, apúrate, vamos! ¡Viene Macarena Vélez! ¡Dale, Maca, más rápido, vamos! ¡Dale, Paloma! ¡Dale, Macarena! ¡Dale, Macarena, más rápido, dale! ¡Ya, Paloma, ya! ¡Va a pasar Paloma! ¡Tiene ventaja, Paloma! ¡Lanza, Paloma! ¡Falla! ¡Viene Macarena! ¡Ya, corre! ¡Macarena! ¡Capara! ¡Vélez! ¡De la biesa! ¡Bien, Maca! ¡Ronda masculina! ¡Imparable, Macarena Vélez! ¡Vamos, Maca! ¡El equipo que gana hoy, atención! ¡Va por un paquete doble internacional! ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, pon ese paquete doble! ¿Listos, listos? ¿Está quedando todo listo, Mr. G? ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos, dale, vamos! ¡Dale, Hugo! ¡Qué bonito, bien! ¡Ugo García! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, Mario, vamos! ¡Dale, Mario, la primera! ¡Dale, dale! ¡Bien, Mario! ¡Se demoró! ¡Dale, el equipo de los compañeros! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Dale, vamos ahí! ¡Vamos, Austin! ¡Vamos, Austin! ¡Vamos, J! ¡Vamos, que ganamos! ¡Vamos, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Y el J, bien! ¡J, bien, J! ¡Apúrgamos! ¡Apúrgamos, a aseguramos! ¡Tiburón, a todos! ¡Dale, ahí fue el tiburón! ¡Rápido, tiburón! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos, compañeros, que ganamos! ¡Vamos! ¡Viene con todos ahí para... ¡Ya, ya, hubo, ya! ¡Supuro, hubo! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Sale, hubo! ¡Esa es la ventaja que necesitamos! ¡Vamos! ¡Apúrate, Nacho! ¡Rapáel, adelante, Ignacio, a la vuelta, literalmente casi se cae! ¡Vamos, Rafa, vamos, 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 vamos! ¡Va a lanzar! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Rafa! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Cardoso! ¡El juego ha terminado! ¡Vamos! ¡Lo han ganado los combatientes! ¡Vamos! ¡Bien, Rafa, bien! ¡A tirar el lado, vamos! ¡Bien! ¡Todo igual! ¡Todo igual! ¡El que gana este juego! ¡Va por el paquete doble internacional, así de simple! Así es, un paquete doble con absolutamente todo, hasta el maní que te comes en el camino de las recuerdos, todo se lo van a pagar, todo. Todo, paquete doble con todos los gastos pagados internacional. ¡Qué lindo! ¡Exacto! El equipo que gana entonces va por el paquete doble internacional. ¡Vamos! ¡Ronda masculina, Mr. G! ¡Ronda masculina, 10 a 10, el marcador! ¡Tuercas infernales! ¡Vamos, paquete, vamos! ¡Ronda masculina, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Aquí definimos al ganador! ¡Eso! ¡Uh! ¡Y aquí viene! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos la primera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Jota, vamos! ¡Vamos, Jota, Campo Nacho! ¡Apúrate, apúrate, apúrate, Nacho! ¡Ahora quieren! ¡Se ha disparado! ¡Vamos, Jota, vamos! ¡Vamos, Nacho! ¡Bien, bien, Nacho, bien! ¡Último juego! ¡Dale, Nacho! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, Nacho, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Tuerca número 3 ¡Bien, Guacho, agarra, agarra! ¡Vamos! ¡Uy, regresa, regresa! ¡Vamos! ¡Wacho, relájate, vamos! ¡No, Guacho, apúrate! ¡Dale, Mario, que lo alcanzamos! ¡Vamos! ¡Ya, vamos, rápido! ¡Aquí va, Guacho! ¡Mario, Ibarra! ¡Sí! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Hay ventaja para el equipo de los guerrilleros! ¡El tiburón está delante! ¡Viene el tiburón con mucho cuidado! ¡Casi se rebala! ¡Ya, tiburón! ¡Vamos, Israel! ¡Ya lo tiene, vamos! ¡Vamos, Israel! ¡Vamos, Israel! ¡Vamos, tiburón! ¡Se cayó, se cayó! ¡Vamos! ¡Israel adelante! ¡Israel, dale, dale! ¡Toca la campana! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gino! ¡Última competencia! ¡Vamos! ¡Atención a definir el juego! ¡Viene Austin para lao! ¡Cayó Austin! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Se cayó, Hugo! ¡Viene Austin para lao! ¡Uhu, García! ¡Vamos, Jorge! ¡Vale, más rápido! ¡Ostin para lao está delante! ¡Ostin para todo! ¡Ostin avanza! ¡Ostin sin parar! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ostin para lao! ¡Atención! ¡Ostin adelante! ¡Uhu!